Ah, bueno, a ver, el día de ayer, empecemos fuerte, el día de ayer aparecí en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde una persona del estado, del gobierno, en plena mañanera, en frente de todo lo que es la rueda de prensa de la mañanera, y a, creo yo, un metro del presidente Andrés Manuel López Obrador, ponen una captura de streamchats, esto que básicamente te dice los streamers más vistos en un mes, en un día, bla, 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 bla. Y pues resulta que hemos sido vapuleados, humillados, hundidos, devastados, y básicamente padreados, hemos sido domados por el presidente de México, ubicándose por delante de varios de nosotros. Oficándose por delante de varios de nosotros, de personas como el Mariana, yo, tal vez el Rubius, no sé. Pero bueno, esto pasó el día de ayer, voy a ponerles el clip, esta señora es la que está hablando, este es el presidente, y aquí está la captura del streamchats. Tengo que orgullo ver a varios mexicanos que están siendo bastante exitosos a través de las redes sociales, como Juan Guarnizo, el Mariana, y, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo solamente quiero hacer un llamado. Claramente la persona que está hablando en la mañanera no tiene por qué conocer mi historia, pero me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Guarnizo Algarra, Godoy Quintero, Nieto González Pardo Bustos, fenómeno viral 2020-2021, 2022-2023, ganador de un premio Estland, un premio Elliot, cuatro premios Simones y 14 premios Sormans, presidente de Aniquiladores Fútbol Club y colombiano. Porque llego a esto de colombiano, yo tengo ciudadanía permanente aquí en, no ciudadanía, no, perdón, tengo residencia permanente aquí en México, ya que estoy casado con una mexicana, y me gustaría que ya, que en el propio, ¿dónde se hace la mañanera? En la Casa Blanca mexicana, creo que con eso ya no me van a dar la nacionalidad, pero en la Casa Blanca mexicana se me ha llamado a mí mexicano. Por ende, si a metros de distancia del presidente y alguien del estado me ha llamado a mí mexicano, y ha dicho mucho orgullo, pido mi ciudadanía mexicana de insofacto, sin examen, sin aprenderme ningún himno, ni dónde queda Zacatecas, pido mi ciudadanía mexicana de insofacto, cometer una denuncia por difamación. No, eso último no, eso último no, pero agradecería el detalle, gracias.